Conozcamos el primer tema en competencia género internacional. Representa a Argentina. Con especial afecto de vecinos, amigos y hermanos, saludamos a los jóvenes argentinos que ahora más que nunca le cantan a la vida y a la paz. Título de la canción, Para Sobrevivir. Dirige la orquesta y coro el maestro Emilio Valle. Letra de Juan Catavera. Música de Adrián Pose. Esta noche en Viña del Mar 1985 canta Julio San Diego. Todo vuelve a pasar como el vaivén del mar, la lluvia en el cristal, la flor y el nido. La abeja en el panal, la nieve en el pinar, pero el tiempo vivido fue vivido. Y se vuelve a soñar, a creer y a luchar, y se vuelve a saber que te han mentido. Y es preciso asumir, para sobrevivir, algo de cuerdo y loco, algo de niño. Todo vuelve a suceder, después de cada amor, me vuelvo a enamorar. Cada beso me dejó, las marcas en la piel, y el mismo gusto a miel. Guardando un poco de niñez, buscando el esplendor de la primera vez. Pongo en alas la ilusión, del cóndor y el gorrión, para sobrevivir. El milagro es nacer, luego todo es igual, soñamos una vida imaginada. Lo real es crecer y desaparecer, como si nunca hubiera sido nada. Quiero volar al sol, y una esperanza más, para sobrevivir cada mañana. La vida es nada más, y un horizonte más, que existe solamente en tu mirada. Todo vuelve a suceder, después de cada amor, me vuelvo a enamorar. Cada beso me dejó, las marcas en la piel, y el mismo gusto a miel. Todo vuelve a suceder, guardo un poco de niñez, buscando el esplendor de la primera vez. Pongo en alas la ilusión, del cóndor y el gorrión, para sobrevivir. Todo vuelve a suceder, todo vuelve a suceder, después de cada amor, me vuelvo a enamorar. Pongo en alas la ilusión, del cóndor y el gorrión, para sobrevivir, para sobrevivir. Julio San Diego, intérprete del tema de Juan Catavera y Adrián Pose, cuyo título es Para sobrevivir, representando a Argentina. ¡Gracias por ver el video!